El remixero en la pizca 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 Tendré que ser un asesino Para acabar con este amor Que aquí yo llevo conmigo Tendré que ser un matón Para matar a mi pobre enamorado Tendré que ser un asesino Para acabar con este amor Que yo llevo conmigo Tendré que ser un matón para matar a mi pobre enamorado y triste corazón Ya de mi mente no la puedo sacar donde quiera me imagino esa mujer Pronto una forma tengo yo que encontrar para poder olvidarla de una vez Ya de mi mente no la puedo sacar donde quiera me imagino esa mujer Pronto una forma tengo yo que encontrar para poder olvidarla de una vez Llevo tus marcas tatuadas en mi piel y mi boca quedan esos tuyos que saben a miel Y de que vos me marchaste y te fuiste con aquel para mi no existe mundo y todo me sabe ayer Si voy por la calle yo camino ya sin rumbo triste en solitario voy así por este mundo Y si miro mucha cara con la tuya la confundo es que no puedo vivir sin ti mami ni un segundo Tendré que ser un asesino para acabar con este amor que aquí yo llevo conmigo Tendré que ser un matón para matar a mi pobre enamorado y triste corazón Tendré que ser un asesino para acabar con este amor que aquí yo llevo conmigo Tendré que ser un matón para matar a mi pobre enamorado y triste corazón Ya de mi mente no la puedo sacar donde quiera me imagino esa mujer Pronto una forma tengo yo que encontrar para poder olvidarla de una vez Ya de mi mente no la puedo sacar donde quiera me imagino esa mujer Pronto una forma tengo yo que encontrar para poder olvidarla de una vez Ya no como, ya no duermo, solamente pienso en ti Solo aquí sin más la noche en la que tengo que subir Tú te metes en mis sueños y no me dejas dormir Y aún con tus recuerdos yo no puedo ya vivir Quisiera olvidarte pero ya no puedo más He tratado muchas formas de mi mente ya borrar Los momentos más felices que pasé con la sangre pero no puedo Pues en mi mente mi corazón ya no está Te metes en mis sueños y no te metes en mis sueños y no te metes en mis sueños Te metes en mis sueños y no te metes en mis sueños y no te metes en mis sueños Gracias.